Derivado del paro de algunas rutas del transporte público en Acapulco, efectuado este martes, algunos estudiantes y docentes se les complicó llegar a sus centros de trabajo o estudio. Ante esto, Marcial Rodríguez Saldaña, secretario de Educación en Guerrero, señaló que de manera oficial no hay una suspensión de actividades escolares, pero hay sensibilidad de la dependencia ante esta y otras situaciones. Nosotros no podemos esconder las realidades que se dan en la sociedad. Si en algún municipio, en alguna región del estado, por la causa que sea, no hay forma de que los estudiantes o los maestros se trasladen, pues nosotros no podemos obligarlos. De parte de la secretaria de Educación hay mucha sensibilidad para acompañar a los alumnos, a los maestros. No podemos, nosotros, poner medidas coercitivas por ningún motivo. Tenemos que estar muy conscientes de la realidad que ocurre. El secretario de Educación indicó que, independientemente de esta problemática, actualmente cerca de 1,076 planteles ya están en clases presenciales tras las afectaciones por el huracán Otis y son cerca de 224 que continúan con clases virtuales por presentar daños estructurales importantes. Manuel Noriega, Imágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz. Gracias. 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 Gracias.